El grupito de gente que se ha tirado contra la Central de Derecho, contra el doctor, son los que han destruido la familia y han dividido la familia. Porque si aquí todos se hubieran llevado de que el abogado estaba haciendo su trabajo y que había manos negras, como siempre se ha dicho, entorpeciendo el pago, mire ahí lo que dice el senador, el vocero de la Central de Derecho, que hay gente que le están pagando para que hagan desorden con el caso de la familia Rosario. Lo que yo vengo diciéndole a ustedes desde hace mucho, hola, que quiso coger camino curviado, que lo cogiera y ahora que pague su consecuencia. Porque muy bien se lo advertía la gente, se lo advertí yo a todos. A todos se lo decía. Cuando yo le exigía al doctor Potorrea como le exigía, era porque a ese fue que yo le firmé el contrato, a ese era que yo tenía que reclamarle. Yo no tenía que unirme a ninguna otra organización por ahí que quiso levantarse contra el proyecto, contra el abogado. Como mismo me dijeron, sí, eso es lo que queremos, que el abogado lo declare loco para nosotros apoderarnos del caso. ¿Te recuerdas, Jesús Díaz? La conversación que yo tuve contigo. ¿Cuando tú mandaste al doctor que fueras un psiquiatra? Bueno, no estoy por hablar mucho porque estoy en casa ajena, pero tuve que contestarle ese audio y hacerle ver la verdad a la familia. ¡Te lo dije!